¡Suscríbete! 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 Más oveja En el fin de esto ¡Suscríbete! No me buscades a tu pueblo sin amor No te vayas por el aire, préstame tu corazón No te vayas por el aire, préstame tu corazón No me van a ver tu pecho de flor, mejor que el catarata Ya se la arranca, agafárate, con vino de morose y de marcha Ya veis que vino cuando amanezca, vaya mi vida de andar No te vayas por el aire, préstame tu corazón Ya me voy de campañarte, no quiero más te ayudar Cuando escuches esta samba sobre el viento y regresar Cuando escuches esta samba sobre el viento y regresar Ahora vas a ver tu pecho de flor, mejor que el catarata Y de la serra arranca de caucárate, con vino de morose y de marcha Ya me chiquito cuando amanezca, vaya mi vida de andar No te vayas por el viento y regresar No te vayas por el negro, seguramente el viento y regresar Yo no te vayas por el tiempo, solo te vayas por el índice Y de la serra llena... 16 años, puede ser mi hija que estáis esperando 16 años Se plantó en el escenario Tremendo Ale Buenas noches Argentina, Latinoamérica Mosquetillos y mosqueteas Buenas noches Finales de finalistas A mi me internece ver Una cachorra de artista Porque a los 16 años ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? Cantante y reconocido Como ustedes Qué lindo, qué lindo Bueno, te voy a decir Lo que Dios y la naturaleza Te ha dado Me encanta Cómo te posesionaste Con la canción, cómo te brillaban los ojitos Tenés todo Tenés todo dentro Vos ya sos un artista, te falta el camino que vas a recorrer Que solo la vida te lo va a dar Te puedo dar un solo tip De consejo Que es Que respires un poquito más Para que puedas defender esa nota Tenés una afinación natural Ya cuando alguien tiene eso Es la mitad del problema Está solucionado Tenés todo Y brillás y sonreís Así que Que Dios te guíe por el camino que elegiste Muchas gracias Y Eben Cabral Quiero mandar un saludo a toda la gente de mi pueblo Que siempre está apoyándome A toda la gente de Telén Telén La Pampa A toda la gente de Telén Y a la gente de Buenos Aires Que le iba a hacer un aguante Mil gracias Ahí en Telén debe estar Dando la televisión en el club ¿Cómo se llama el club más importante de Telén? El club de Telén El club de la iglesia El club de la iglesia ¿Cómo se va a llamar? El club Un cativo Sí, de Telén Mil gracias al señor Marta Y a todos los que estuvieron A Marta Prometo Toda la semana Son los profesores Le digo una cosa Aní va a hacer un micro ahí Y Emi gracias Aní ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va? Fuerte el aplauso para Aníbal Pachano Hola Me encanta ver Que hay dos pacientes también Me encanta ver Fue una cosa Murió para ver Algunos caminos Sí, no Volvete acá Un placer ¿Cómo ves? Una chica así 16 años Y la verdad que está rebueno Que los chicos Desde chiquitos Empiecen a ser artistas Hay que correr Largo camino ¿Eh? Está bueno lo que te dijo Lerner Ah, eso me parece Que es un buen Punta pie Bueno Firma el maestro Pachano También Ha hecho Castig y Castig Ha sacado Millones de artistas Participate